Música Por amarte así, es un saludo en tus besos y en mi castigo, en la guerra tu amor es que se está prohibido, yo sigo viviendo por estar contigo. Por amarte así, es paso de tu boca y sin poder besarla, tan cerca de tu piel y sin poder mirarla, al menos del cielo para mirarla. Por amarte así, por amarte así, por amarte.